Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Falza Pérez, pertenezco a la Dirección de Biotecnología de Visita. En primer lugar, agradecer a todos los que participan en esta sesión y también a los que nos están escuchando por la plataforma Zoom. El objeto de estudio de nuestro grupo de investigadores, donde está enfocado hace varios años, al igual que otros muchos de diferentes países, es la producción de biodiesel a partir de aceites microbianos. En el caso de hoy, el título de nuestro trabajo es la valoración económica de la producción de biodiesel a partir de levaduras en minasas y liceroes industriales. Actualmente, después de la situación de la pandemia de COVID-19, el mundo afronta la problemática de la disminución del precio del petróleo debido al menor movimiento de cargas y personas. Esta situación se puede considerar como temporal y puede variar tarde o temprano. Por otro lado, el incremento de los problemas medioambientales causados por el uso excesivo de combustibles fósiles y de las preocupaciones de la sociedad relacionadas con la seguridad de la energía han estimulado el empleo de energías renovables. En el caso en particular del sector del transporte, esta situación ha promovido la producción de biocombustibles como sustitutos de aquellos basados en el petróleo, por lo que se realizan esfuerzos en la búsqueda de bioprocesos alternativos para la producción de biodiesel, así como otros biocombustibles caracterizados por bajas emisiones de dióxido de carbono y por el uso de materias primas orgánicas diferentes a las asociadas con la cadena de suministro de los alimentos. Aunque el biotanol se produce en grandes estadas y puede mezclarse con la gasolina, los biocombustibles basados en aceites como el biodiesel son indispensables debido a que el biotanol tiene una baja densidad para el uso de los motores de transporte. Las materias primas utilizadas para la producción de biodiesel son aceites vegetales obtenidos a partir de cultivos oleaginosos, también las grasas animales y los aceites de cocina utilizados. La producción a escala industrial a partir de cultivos oleaginosos enfrenta un reto económico ya que no es sostenible a gran escala debido al alto precio de las fuentes de estos aceites, el cual puede oscilar entre el 60 y el 85% del costo de producción. La necesidad de grandes extensiones de tierra durante largos periodos de cultivos, la dependencia de las condiciones climáticas, la ubicación geográfica, la fertilidad y la variedad de los suelos, al igual que los bajos rendimientos de líquidos producidos por estos cultivos oleaginosos provocan que la producción por esta vía enfrente una gran competencia con la producción de alimentos y hace desfavorable el uso de los aceites vegetales como materia prima para la producción de biodiesel. Una alternativa para disminuir el costo de esta producción y también el impacto ambiental de los aceites vegetales es precisamente el empleo de aceites microbianos obtenidos a partir de microorganismos oleaginosos. El costo de la producción de los aceites microbianos es mayor que el de los aceites vegetales y de las grasas animales, por lo que es necesario encontrar estrategias para incrementar la eficiencia económica y lograr que este proceso sea competitivo. La reducción de los costos asociados con los procesos de fermentación y el uso de fuentes de carbono baratas en sustitución a la glucosa son aspectos de gran importancia para incrementar la factibilidad económica de los procesos. Los factores claves para lograr una producción industrial de aceites microbianos factibles son la disponibilidad de los sustratos y su costo, la productividad y el número de etapas del proceso. En este sentido, los investigadores trabajan en tres áreas fundamentales. Una es en el empleo de sustratos de bajo costo como el suero de leche, materiales medio celulógicos, aguas residuales y el glicerol industrial procedente de la producción de biodiesel. Otro es en la obtención de altos rendimientos de biomasas y líquidos a partir de la selección de cepas nativas con gran capacidad para acumular líquidos y también en la manipulación genética de estas cepas para lograr el mismo objetivo. Por último, se trabaja en la obtención de una calidad reproducible de estos aceites a partir de la optimización de medios de cultivo y de los parámetros de operación. Teniendo en cuenta estos aspectos anteriores, el objetivo del presente trabajo fue realizar la valoración económica del proceso de producción de biodiesel a partir de aceites microbianos, empleando como sustratos minazas de destilerías de alcohol y ligerol industrial en Cuba. Para la realización de este trabajo se utilizó una selva que ocurrió en toroloides que han sido previamente identificadas mediante técnicas de biología molecular. Se emplearon como sustratos minazas de canel y ligerol industrial, al igual que las sales fueron realizados en bioreactores de 5 litros de parasidad, 2 litros de volumen de trabajo inicial, en un rango de velocidad de agitación entre 600 y 1000 FPM, con intervalo de temperatura de 25 a 30 grados, pH inicial 5, un flujo de aire que osciló entre 1 y 2,2 BDM y 1% de saturación de psíquenos seriado al 30%. El trabajo de expansión se realizó de la forma tradicional a partir de la placa Petro, luego la preparación del inúculo en el medio de invaginados y hasta un litro y por último el fermentador. Seriamente realizando la valoración económica del proceso, había que definir precisamente cuál iba a ser la estrategia de fermentación. En la literatura se encontraron reportes en los que se planteaba que los mejores resultados se obtenían empleando cultivos de alta densidad. Por lo que se decidió utilizar tres estrategias de fermentación de cultivo incrementado. En una primera, utilizando pulsos de glicerol a 50 gramos por litro, en una segunda, empleando una solución de vinaza y glicerol y por último, realizando un incremento con flujo constante de glicerol más concentrado y vinaza de ruina. Como pueden ver en la tabla, los mejores resultados se obtuvieron utilizando la estrategia de incremento de medio compuesto por vinaza y glicerol a flujo constante. Los resultados alcanzados fueron similares a los obtenidos por los autores que aparecen a continuación. Gracias. 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 El cálculo de los indicadores económicos a partir de la evaluación del flujo de caja del escenario 2 mostró que es posible alcanzar la efectividad del proceso propuesto si se consideran como premisas en primer lugar la eliminación del precio del serol industrial industrial que sucedió en el 2020 a 4.030 CUP por tonelada. Esto sería equivalente a 180 dólares por tonelada. Una reducción del consumo energético a 1.100 kWh por tonelada. Y utilizar precios de biodiesel de 26.400 CUP por tonelada equivalente a 1.100 dólares cada tonelada y de la biomasa recuperada un precio similar a la harina de soya de 13.200 CUP por tonelada que resulta 500 dólares una tonelada. En la siguiente tabla pueden observar los valores del costo de producción, inversión y equipamiento calculados nuevamente notándose una emisión considerable del costo de inversión a partir precisamente de la eliminación de la inversión del equipamiento en el caso de las etapas de incrementación y separación. Pueden observar los valores positivos de los indicados de valor actualizado en la eficacia interna de tu tonelada y en el caso del periodo de recuperación con descuento tuvo un valor inferior a 10 por lo que puede considerarse favorable. Bajo todas estas condiciones y premisas, el costo unitario de biodiesel resultó de 32.416,8 CUP por litro equivamente a 1.12 dólares por litro según la tasa de cambio del país. Este valor está en el intervalo del costo unitario de biodiesel que ha sido producido a partir de los aceites vegetales que han fluctuado en los últimos 5 años entre 0,8 y 1,6 dólares por litro. Por lo que el proceso propuesto puede resultar una alternativa viable para la producción de biodiesel a partir de sustratos de bajo costo. Como conclusiones de este trabajo, podemos plantear que la valoración técnico-económica de la producción de biodiesel a partir de efectos microbianos mediante la fermentación de levaduras o viaginosas empleando dinase de lucerol industrial resulta aspartible en el contexto de la economía actual si se considera, en primer lugar, alcanzar a escala industrial los resultados experimentales obtenidos a escala de laboratorio, utilizar el equipamiento de las etapas de fermentación y separación existente en las plantas de producción de levaduras o viaginosas y establecer como premisa los valores del precio del biodiesel y de la biomasa recuperada, al igual que el consumo energético establecido en este estudio. Este trabajo todavía creemos que no está concluido, por lo que recomendamos algunas de las siguientes tareas que de hecho ya se vienen realizando en uno de los proyectos de nuestro centro. En primer lugar, realizar la producción de aceites microbianos a escala pilotos con vista a reproducir o mejorar los resultados obtenidos a escala de laboratorio, evaluar la estrategia de fermentación seleccionada empleando cepas genéticamente manipuladas capaces de asignar axidosas y compuestos inhibidores presentes en las minasas, determinar las propiedades quimicofísicas de los aceites obtenidos con vista a la producción de biodiesel y su valoración en un banco de motores, y por último caracterizar la biomasa recuperada con el objetivo de determinar su uso como suplemento en la dieta de alimentación de aves de corral y camarones. Gracias. Hasta aquí concluye nuestro trabajo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.